Suma entre las personas fallecidas por ser arrastradas por la crecida de las corrientes de los afluentes. Este martes fue localizada la tercera víctima, se trata de un hombre que cayó al canal del Arroyo Seco en el Briseño, en el municipio de Zapopan. Su cuerpo fue localizado cerca de 10 kilómetros del sitio en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Recibimos un reporte a temprana hora referente a un masculino, el cual se encontraba boca abajo, sin camisa y al parecer inconsciente. Ya en el patrullaje de las unidades de la búsqueda, de igual manera, se desplegó una aeronave no tripulada. Se localiza aquí lo que viene siendo donde están las vías del ferrocarril y el canal. Al parecer se aprecia que fue arrastrado por la corriente, en el momento no se presume de alguna situación violenta con el mismo. ¿Edad aproximada? Aproximadamente de 30 a 40 años. Ahora tienen que esperar el rescate por parte de los bomberos. Así es, estamos informando a la Fiscalía del Estado, así mismo Protección Civil ya se encuentra en el punto apoyándonos. Apenas el lunes fue encontrado el cuerpo del joven de 24 años, que fue arrastrado por la corriente del arroyo La Culebra en Tlajomulco. La víctima desapareció el viernes y fue encontrado hasta este lunes en la presa del Guayabo, aproximadamente a 7 kilómetros del lugar donde fue sorprendido por la lluvia. El sábado, un joven de 17 años fue arrastrado por la corriente de un arroyo del poblado de El Taray, en el municipio de Zapopan. La víctima trataba de ayudar a sus familiares a salir cuando el vehículo que viajaba fue alcanzado por la creciente y quedó atorado entre unas piedras. El joven logró sacar a dos de sus familiares, pero él no corrió con la misma suerte y fue arrastrado y su cuerpo fue encontrado a unos kilómetros muy cercano a la carretera de Coloclán. Las autoridades recomiendan no cruzar ríos o arroyos, aunque no haya caído alguna lluvia en ese momento, debido a que aguas arriba puede ocasionar crecidas en los afluentes y puede generar alguna tragedia. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.